¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Acá estamos en San Andrés de Giles, en la Plaza Mitre, sentado arriba de este palo borracho que plantara mi padre hace muchos años. Qué maravilla, ¿no? Lo que es la vida. Yo era muy chico y mi padre viajó con mi madre a las termas de Río Hondo y ahí trajo una planta de palo borracho. Ellos vivían acá, a 20 metros de la plaza aún, está mi madre ahí, viejita ya. Y digo, vamos a grabar arriba del palo borracho que plantó mi viejo, esta novena parte de esta maravilla de don Antonio Alejandro Gil Tinaja. Creo que está equivocado, él cree lo mismo de mí. Somos felices así, él tosudo, yo porfiado. Mi transigir descartado, su menosprecio rotundo, el airado yo iracundo, le peleo, me pelea, los dos queremos que sea nuestra imagen del mundo. Aparente el paso firme, pero en pos de cosas vanas, voy perdiendo hasta las ganas, egoísta, de sufrirme. Al no poder eludirme, voy conmigo a mi pesar. Si me pudiese dejar sin pena, me dejaría. No sé después lo que haría, sería cuestión de ensayar. Yo, digo, tú pensarás, se está mirando el ombligo, pero no, mi buen amigo, contemplo el de los demás. Y el tuyo, porque lo vas ventilando, que aunque no consiga quien te escuchó extraer un yo de tus frases, lo pregonas en lo que haces, digas o no digas yo. Por la persiana entornada se filtra un rayo de sol, y en la atmósfera del jol se hace apacible y templada. Pasa y repasa la espada de luz, una mosca hiere, mi atención, mi intriga adquiere valor su vuelo con nota, como la basura flota o vuela cuando Dios quiere. Si sube un chileno al rin, porra, crespa o pelo duro, ya puedes dar por seguro que en el rin habrá trajín. Podrás ser vencido al fin, por un contrario muy bueno, la piedra cede al barreno, el hierro al herrumbre cede, pero no cualquiera puede meterle diente a un chileno. Echate a dormir tranquilo, que no te despertaré, y a tu sueño velaré con amoroso sigilo. No seré quien corte el hilo del sueño en que hayas caído, pero así como te cuido con tan solícito empeño, cuando me domine el sueño pobre de ti, si haces ruido. Anda, sigue la elegida senda al destino sumiso, y retorna si es preciso al punto de la partida. Y porque es una la vida en tu afán de pervivir, en eterno ir y venir toma y ofrece baratos, mas nunca como los gatos para enroscarte y dormir. Yo mismo seleccioné los huevos para la clueca, yo mismo con paja seca su nido acondicioné. Veintiún días esperé y qué alegría sentí, cuando a la pollada vi inocentes. Bienvenidos, pasó un tiempo, ya crecidos, yo mismo me los comí. Me enviaron a trabajar cuando aún era tan pequeño, que hasta me parece un sueño que eso pudiese pasar. Jugar, no aprendí a jugar, y aunque lo hubiese aprendido, por la noche tan rendido me dejaban los recados, que mis últimos bocados me los mascaba dormidos. Salón, esquina, alvarado. Hace muchos años de esto, a la chica le habían puesto un vestido colorado. Cumplíamos el mandado expreso de una vecina, cuando la vaca barcina de improviso nos ataca. No puedo ver a una vaca sin recordar esa esquina. Estoy mirando al payaso, me divierte su pirueta, el vermellón de su jeta y sus calzones de raso. Ser payaso es un fracaso, será su vivir, morir. No se puede concebir, el corazón se resiste a creer que de un hombre triste fluya lo que hace reír. Gracias. Y así terminamos otra parte más de esta maravilla de Don Antonio Alejandro Gil Tinaja.